Avanzamos con información internacional y tenemos el gusto de enlazar ahora vía Skype con Celia Mendoza, colega de La Voz de América, quien se encuentra en Nueva York, sede de las Naciones Unidas. Hola Celia, es un gusto darte la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Celia, empecemos hablando de las palabras del presidente Donald Trump previo al inicio de las reuniones de este martes, un punto de vista que ya había expuesto cuando criticó la burocracia de Naciones Unidas y un tema que retomó durante su intervención de este lunes, la burocracia en la ONU y el porcentaje de financiamiento estadounidense a este organismo internacional. Así es, realmente no es nada nuevo que el presidente de los Estados Unidos abriera su primera intervención en las Naciones Unidas de esta manera. Esta es una reunión en la que los Estados Unidos están convocando al resto de los miembros, 193 países para que se unan a este llamado a una reforma del organismo. Recordemos que desde su campaña indicó que era obsoleto y que se necesitaba que hubieran cambios significativos. Al mismo tiempo vimos cómo en su presupuesto ha reducido significativamente el presupuesto que se le entrega a Naciones Unidas y esto es realmente algo que ha tocado fuertemente a la organización debido a que es uno de los donantes más grandes que tiene. De hecho, está ubicada en Naciones Unidas aquí en Nueva York, en territorio estadounidense y se ha convertido en uno de los estandartes de esta organización definitivamente para el líder estadounidense. Esta primera intervención va acorde con lo que ha venido de alguna manera indicando que necesita hacerse aquí. 120 países han firmado esta propuesta en la que se busca una reforma y esperamos ver qué sucede el día de mañana, donde temas fundamentales serán tocados. No solamente cambio climático, la seguridad internacional, las migraciones, pero también una agenda muy nacionalista que viene a empujar el presidente y algo que será fundamental es la situación de países como Venezuela, un tema que desde hoy mismo el presidente está tocando con miembros de la región, con quien se estará reuniendo en pocas horas en un hotel a las afueras de Naciones Unidas y donde hablarán específicamente de ese tema y de la región en general. ¿Te parece que la manera en que propone esta vez el cambio, quiero decir, en un lugar más adecuado, en el seno mismo del organismo, pero sobre todo la manera, digamos que esta vez fue políticamente correcta en la que expuso esta vez, pudieran encontrar un eco favorable o por lo menos más favorable del que pudiera tener cualquiera de sus declaraciones de retórica incendiaria? Definitivamente que sí, estamos pendientes de lo que pueda decir. Aquí en los Estados Unidos se habla de dos Trumps, el Trump que habla por Twitter y habla de manera espontánea y el Trump que habla con Teleprompter. Y estamos esperando ver al Trump que habla con Teleprompter, que tiene afirmaciones que son preparadas, lo vimos muy de cerca con su nuevo jefe de gabinete, estamos hablando del general que estaba a cargo del Departamento de Seguridad Nacional y esto nos da una idea de qué se está buscando con esta nueva administración de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump está poniendo muchísima más atención, está siendo más mesurado en sus declaraciones, por lo menos lo que hemos visto en torno a Naciones Unidas y se espera que eso sea parte de este nuevo discurso, que será el primero en su papel como presidente de los Estados Unidos, uno de los más esperados aquí en Naciones Unidas y que definitivamente se da en medio de muchísimas controversias y como mencionabas es una propuesta de cambio que se ha hecho de una manera lógica, que se ha hecho de una manera, de alguna manera diplomática, si se le pudiera llamar de alguna forma, y utilizando las conexiones que ha hecho su embajadora Nikki Haley dentro de Naciones Unidas durante los últimos meses. Ya lo mencionaste anteriormente, algo importante es que el financiamiento del gobierno estadounidense a este tipo de organismos internacionales es un tema recurrente, algo en lo que sí ha sido consecuente, por ejemplo desde que abogó por que los miembros de la OTAN dieran más apoyo económico. Parece uno de los pocos aspectos en los que la Casa Blanca sí tiene una línea clara. Definitivamente, y es algo que para Donald Trump es fundamental. Recordemos que su base republicana no cree en organismos internacionales como la OTAN y la misma Organización de Naciones Unidas. De hecho, para el público estadounidense, Naciones Unidas es algo que ellos hasta cierto punto no consideran relevante porque sienten que no toman acciones concretas. Y es ahí donde vemos como la acción de recortar los fondos, de pedir que haya más contribución por parte de otros países en el mundo y hasta cierto punto que haya más acción desde Naciones Unidas. Es algo que le va bien a su base republicana y que definitivamente él viene presionando. Y como mencionabas, es consecuente con toda esta retórica que él ha venido empujando desde su campaña y ahora estando en la Casa Blanca. En otro tema, el de las tensiones con Corea del Norte, ¿qué más podríamos esperar en esta Asamblea? Después de las sanciones que por unanimidad ya habían interpuesto los miembros del Consejo de Seguridad, ¿te parece que existan más acciones diplomáticas que puedan surgir en la ONU? Definitivamente. El día de hoy el Consejo de Seguridad siguió su agenda regular, emitió un comunicado de condena contra el último lanzamiento del misil. Recordemos que ya el viernes en la tarde se realizó una reunión de emergencia por parte del Consejo de Seguridad a puerta cerrada y esto refleja las tensiones que existen. Algo que es interesante es lo que pueda suceder en las próximas semanas mientras se escala en Corea del Norte toda esta retórica contra los Estados Unidos y contra sus aliados. En este caso, en particular, el día de hoy ya el presidente de Corea del Sur, el presidente Moon y el primer ministro de Japón, el primer ministro Abe, han estado reuniéndose con el secretario general. Se espera que el 21 de septiembre de esta semana se reúnan con el presidente Donald Trump. Esto mientras tenemos la falta dentro de Naciones Unidas del presidente chino y el presidente de Rusia, dos miembros fundamentales en este diálogo, ya que ellos serían quienes podrían generar muchísima más presión al gobierno de Kim Jong-un para que tome una acción más clara en términos de su programa nuclear, en especial China, que es uno de sus principales aliados económicos. Y acá hay que recalcar que el discurso bélico del presidente y, digamos, de la Casa Blanca ha variado significativamente, apuntando ahora a una solución diplomática al conflicto, ¿correcto? Así es, el Departamento de Estado, su portavoz, hablando con la Voz de América, el día de hoy nos indicaba que ellos quieren ver una solución diplomática, pero esto no elimina que podrían existir más opciones sobre la mesa. El mismo H.R. McMaster, que es el consejero de seguridad de la Casa Blanca, indicó la semana pasada, antes de venir a Naciones Unidas, que la posibilidad de una acción militar continúa siendo posible, pero que es la última opción que quieren tomar y que para ello vienen a Naciones Unidas para buscar una solución diplomática. El problema en este punto es si Pyongyang quiere o no negociar, en especial ahora que han hecho grandes avances en su programa nuclear y que cada vez están siendo mucho más agresivos. Celia, y respecto a las protestas raciales que se presentaron en el estado de Missouri, una situación que no es nueva, pero parece estar opacada, esta vez por las actividades de la ONU. ¿No tendrá la atención que debería? ¿Crees que la Casa Blanca atenderá este problema interno o estará enfocada en los próximos días solo en los temas Venezuela y Corea? Definitivamente es de alguna manera algo que podrían estar tocando desde la Casa Blanca, sin embargo no hemos visto que el presidente Donald Trump le haya puesto mucha atención a este tipo de temas y esto es algo que le ha ganado muchísima controversia dentro de los Estados Unidos, en especial por parte de aquellas minorías que no se sienten representadas. En este caso en particular recordemos que el presidente Donald Trump siempre ha apoyado a los miembros de la fuerza de la policía y este podría ser uno de esos casos donde ha preferido mantenerse al margen para evitar generar reacciones más incendiarias. Sin embargo, podría aprovechar esta oportunidad para tratar de buscar una unidad dentro del país que cada vez se ve más dividido por situaciones raciales como la que mencionabas. Mientras en San Luis continúan las protestas, continúan los arrestos, por ahora se han mantenido hasta cierto punto pacíficas, pero definitivamente es un tema que se ha opacado en medio de esta reunión que se llevó a cabo en Nueva York y que no está teniendo en cuenta este tipo de acciones en las calles de San Luis. Como siempre Celia, un gusto conversar y escuchar tu punto de vista y aprovechar la información que nos brindas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Continuamos con más información internacional luego de una breve pausa.